Nos fallaron dos palabras y sabernos perdonar ¡Qué fácil era haber dicho lo siento! Pero nos sobraba orgullo y nos faltaba humildad Y cuesta tanto esfuerzo ser el primero en hablar Que cuando uno se atreve es tarde ya, tarde ya Volverte a ver, ay daría media vida por volverte a ver Y recuperar el tiempo que se me escapó Y decir lo siento una y otra vez No me sirve la razón si tú no estás, si no estás Volverte a ver, hoy daría cualquier cosa por volverte a ver Y aprendí a no querer tanto y a querer mejor Y a decir lo siento amor, perdóname No me sirve la razón si tú no estás, si no estás aquí Si no estás aquí Si no estás aquí Si no estás aquí ¡Gracias!